Final, Copa Leyenda, Fútbol 7, Dorado Bet en sus pantallas, Bustamante. Gregorio Bernales, la sacó Gregorio Bernales, el cabezón Mendoza, aguanta el Diablo, el Diablo Caraza, Paolo Maldonado, pasa Bustamante, viene Bustamante, el cachete, Bustamante, le pegó, reclaman, ahora se vive el Sporting, la busca Willy, sacó Berti, le pega a saco Berti, y golazo, ¡Gol! 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 Del Sporting, lo hizo Willy Sacó Berti, Sporting, ahora gana 2 a 0, gol dorado Bet. Golazo, otro golazo, ¿no? En esta oportunidad Willy Sacó Berti, con un derechazo, fuerte al primer palo, no la ve, me parece Chiquito Flores, no esperaba un remate tan fuerte a ese primer palo, y hay una gran polémica, y están reclamando mucho los jugadores de universitario, porque se reclama una mano, una mano de Bimbo Ávila, ¿no? Acá vamos a tener la repetición de manera inmediata, acá tenemos la repetición, y es mano, sí, es mano, es mano, es mano, es mano, es mano, es mano, es mano. Lo que pasa, reclaman a pedir la mano, todos voltean a donde están ustedes, y en el Sporting se molestan, porque el bar no existe acá, es lo que reclama el Sporting. No soy árbitro, pero... Pedro, pero la repetición para mí es clara, hace gestos, levanta, levanta el brazo, le pega, impide que continúe la trayectoria de la pelota. Ojo, ojo, que el Cóndor Mendoza se acerca a la mesa y le dice, si anulan el gol, nos vamos, porque acá no existe... No, claro, es un tema, y después es un tema de regla. Pero si Chan Voltey nos pregunta... Es un tema de regla. Claro, Chan... No, era un tema de regla. Soy solamente la mayor suave... vamos a ver con vos medios,